¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, mi Pablo. ¿Pero qué te parece si continuamos con nuestra información? Claro que sí, Naye. Y bueno, es que MBM Deportes también estuvo en el entrenamiento de Alebrijes de Oaxaca y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el timonel de los Alebrijes, Ricardo Rayas, que habla del buen inicio de su equipo. Vamos a ver la nota. Al término del entrenamiento este martes, Ricardo Rayas comentó sobre el gran inicio de temporada de Alebrijes de Oaxaca. Sí, afortunadamente hemos arrancado bastante bien, tanto en la liga como en la copa, pero esto al final es el fruto del esfuerzo de los muchachos. Han trabajado con una gran intensidad, han sido solidarios, nos hemos mantenido unidos, somos muy conscientes de lo que nos estamos jugando y afortunadamente, gracias a ese gran esfuerzo, pues hemos obtenido estos tres resultados. El estratega hizo un campeón en que aún con los nuevos refuerzos, su equipo sigue conservando su estilo y han asimilado su filosofía de juego. Pues al final esa es la idea, ¿no?, de que por más de que tengamos jugadores de amplia trayectoria y de mucho talento, aprovechar ese talento para fortalecer la idea futbolística que ha caracterizado a este equipo. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque también tenemos que convencer al jugador de lo que tenemos que hacer, muchos jugadores estaban acostumbrados a hacerlo de otra manera, más a sus condiciones individuales y nosotros lo que hacemos es trabajar en equipo y que esa idea futbolística se vea fortalecida por el talento individual de los muchachos. Afortunadamente, se llena uno de confianza también porque se van obteniendo resultados, pero tenemos que seguir y seguir cuidando los detalles, seguir en esa parte de convencimiento para que los resultados cada vez estén más cerca y los jugadores también se sientan a gusto, que se den cuenta que también con un poquito más de orden, siguiendo ideas y opciones que uno les da, también se pueden hacer muchas cosas. Por último, destacó que cuenta con un plantel vasto para enfrentar el Ascenso MX y la Copa MX. Tenemos un plantel bastante amplio y la intención de tener un plantel amplio era precisamente para ocupar un grupo en la Liga y un grupo en la Copa y generar una competencia deportiva sana, pero fuerte entre los componentes del equipo. Los muchachos que trabajaron el martes pasado contra Puma lo hicieron bastante bien y mañana tendrán que reafirmar ese golpe de autoridad que dieron en México, consiguiendo los tres puntos para nosotros y que la llave se incline hacia nuestro favor. Con imágenes de Manuel Marcial, informó Alfredo Canseco. Ahí están las palabras de Ricardo Rayas y muy claro, él tiene un equipo vasto y sabe que puede ocupar a 22 jugadores de ser necesario para que un equipo juegue la Copa y otro equipo el Ascenso y también los mismos jugadores deben de saber que tienen que echarle ganas porque ahí hay gente que puede ocupar su lugar. Es correcto, Pablo. Y bueno, pues ya veíamos las palabras de Ricardo Rayas, que una vez más le dan el voto de confianza en esta apertura de torneo, lo que es en la Copa, en la Liga MX, así como la Copa MX, todos ellos listos para enfrentarse cada uno de estos encuentros. Han dado el resultado, han dado el número, pero esto, como lo dice Ricardo Rayas, no es cuestión de confiarse, sino de seguir trabajando y ser constantes en el terreno de juego. ¿No crees, Nayar? Sí, aparte, Ricardo Rayas es un estratega muy metódico y la verdad es que saca lo mejor de sí de todos los jugadores. Así que mañana seguramente se va a ver reflejado. Como él comenta, todos los esfuerzos desde un inicio, que afortunadamente les ha ido muy bien. ¿Pero qué les parece si continuamos con nuestra información? Y fíjense que Renato Román resalta que en Alebrijes de Oaxaca encontró un gran equipo. Vamos a ver cómo lo dijo. El recién llegado a las filas de Alebrijes de Oaxaca, Renato Román comentó que al llegar a Oaxaca se encontró con un gran grupo. Bueno, primero, antes que nada, un gran plantel, un gran grupo de personas, un gran cuerpo técnico que trabaja muy bien, trabaja muy intenso, sabe lo que quiere, sabe a lo que trabaja y gracias a eso nos hemos podido acoplar. El habilidoso medio de contención resaltó que gracias a la buena pretemporada y su movilidad se ha ganado un puesto titular en el once de Ricardo Rayas. Sí, bueno, en base a la buena pretemporada que se hizo, creo que una de mis cualidades es la movilidad y en esta liga que es un poco más de técnica, más de pensar la jugada antes, creo que moviéndote rápido tienes una gran ventaja pensando lo que vas a hacer antes, juegas fácil y todo se presenta mucho mejor. Román aseguró que los buenos resultados generan confianza, pero no se relajarán. Sí, bueno, confianza en lo que tenemos y en lo que sabemos hacer, más no relajación que estaríamos pecando ahí, creo que no hemos conseguido nada, el objetivo está muy claro que es el ascenso a final de los dos torneos y bueno, vamos paso a paso, que gracias a Dios se han logrado ahorita las tres victorias, pero no podemos cantar victorias. Renato Román, quien llegó procedente de la Jaiba Brava del Tampico Madero, dijo que el grupo se ha acoplado muy bien a lo que busca Ricardo Rayas. Sí, bueno, por la compenetración que hubo en la pretemporada, por las grandes personas que somos, creo que se acopló muy rápido el grupo y eso se ve reflejado en la cancha. Por último, Renato Román agradeció el apoyo a la afición. Muchas gracias por el apoyo, los esperamos el día de mañana contra Pumas. Con imágenes de Manuel Marcial, informó Alfredo Canseco. Y el mediocampista Renato Román, pues asegura que seguirá demostrando sus condiciones futbolísticas en el terreno de juego, así como lo ha hecho, pues ojalá que mañana, pues también él, pues dé más de sí para este encuentro contra Pumas y de igual forma, pues agradece a la afición por el apoyo y sin embargo, a pesar de que agradece, pues insisten todos los alebrijes que tenemos que apoyar, ¿verdad Pablo? Claro que sí, y bueno, sabe perfectamente que para el partido contra los Pumas, ahí va a tener a toda la afición oaxaqueña, a Renato Román, que bueno, ya está mostrando su habilidad, medio de contención, una posición muy complicada y que le va a servir mucho a Ricardo Rayas ahora en los partidos y bueno, de lo que estábamos platicando, mientras que Ricardo Rayas tenga este tipo de jugadores que dan el 100, bueno, va a ser más fácil para él su trabajo. Aparte ya trae una larga trayectoria también. Es correcto, sí, comentabas hace un momento algunos equipos. Estuvo en el Cruz Azul también, con Toluca, con los rojos del Toluca, pero así es que gran trayectoria de este jugador y bueno, pues le deseamos lo mejor de lo mejor y como ya lo comenta Pablo, pues hay que dar de cierta manera pues el entrenador, el director técnico Ricardo Rayas, pues apuesta por cada uno de sus refuerzos, así como también de sus extranjeros, así es que pues mañana, como ya lo comenta este gran jugador, será pues algo pues emocionante el día de mañana. Muy emocionante, Gustavo. Al enfrentarse el equipo de Pumas. Pero que sí. Claro que sí, bueno, pues resulta ser que obtuvimos una entrevista con el vicepresidente del club Alebrijes, Raúl de la Sierra, que nos dijo y que se muestra muy contento por los resultados del equipo. Así es que acompáñenos a esta entrevista. Raúl de la Sierra, vicepresidente de Alebrijes de Oaxaca, se dijo muy contento con el inicio de la temporada del equipo oaxaqueño. Así es, la verdad es que estamos muy contentos de 3-3, ni un equipo de ascenso ni un equipo de primera división lo ha logrado, esperamos seguir con esta racha mañana con Pumas y el sábado con Lobos. El directivo del cuadro oaxaqueño indicó que los nuevos refuerzos se han acoplado muy bien y que no puede pedir mejor inicio. La verdad es que las piezas están funcionando, el Ferrari está avanzando, están entendiendo a Ricardo Rayas, la verdad es que estamos muy contentos. La filosofía de la institución es siempre atacar y desarrollar buen fútbol, aseguró Raúl de la Sierra. Sí, por supuesto, no solo la filosofía de Ricardo Rayas, sino de toda la institución, siempre ofender, siempre atacar, siempre jugar al fútbol, así va a ser siempre. El vicepresidente de Alebrijes pidió a la afición que hagan sentir el Benito Juárez. Como siempre, que vengan, que apoyen, que metan, que realmente Pumas sienta que esta es nuestra casa y sacar los tres puntos. La verdad es que es el doceavo hombre el que está en la tribuna y no podemos hacer nada sin ellos. Para MB Deportes, Alfredo Canseco. Pues así es como se vivió pues esta entrevista, Gustavo, y pues bueno, porque sabemos que usted es de buen corazón, Teletón invita a que conozca sus instalaciones, así es que los invita a que conozcan el Centro Teletón o también se pueden ustedes contactar con ellos al 52 11 00 porque usted tiene que conocer un centro Teletón pues que usted es de buen corazón, Gustavo. Es correcto, cállenos cuando quieras, visita Teletón. Pues ahí está la información para todos ustedes. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte, continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Hola, soy su amigo Alberto el Venado Medina, jugador de Alebrijes y te invito a que nos sigas a través de MBM Deportes. ¡Gracias! MBM Deportes. ¡Gracias! Gracias.